Hicieron la llamada Y dice Si, si, yo sé lo que te gusta Si, si, yo sé lo que te gusta Hey Desde el cielo de los polinos La música y la amistad Allí está Turco Hey, mira Hey, amigo ¿Cómo estás? Esta es la décima llamada Y no te quiero molestar Espero que respondas Yo quiero hablar contigo No dejes que yo sufra por tu amor Aló ¿Cómo estás? Esta es la última llamada Y no te quiero molestar Espero que respondas Yo quiero hablar contigo No te sé de tener culpa Contestame el teléfono Y tú, tú, tú Siempre que te llames suena Tú, tú, tú Contestame el teléfono Contestame el teléfono Y tú, 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 tú Siempre que te llames suena Tú, tú, tú Contestame el teléfono Contestame el teléfono Contestame el teléfono Contestame el teléfono Aló Aló ¿Cómo estás? Esta es la décima llamada Y no te quiero molestar Espero que respondas Espero que respondas Quiero hablar contigo No dejes que yo sufra por tu amor Aló Aló ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta es la última llamada No te quiero molestar Espero que respondas No quiero hablar contigo Contestame el teléfono Contestame el teléfono Y tú, tú, tú Siempre que te llames suena Tú, tú, tú Contestame el teléfono Mi amor De nuevo Tú, tú, tú Contestame el teléfono Y tú, tú, tú Siempre que te llames suena Tú, tú, tú Contestame el teléfono Y tú, tú, tú Contestame el teléfono Contestame el teléfono ¡Adiós, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Adiós, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Adiós, abuelo, abuelo! ¡Ay, mamacita! Te busco en Facebook En Instagram En Twitter Por último ¡Ándame un guapo! Y luego tú, tú, tú Contestame el teléfono Y tú, 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 tú Siempre que te llames suena Tú, tú, tú Contestame el teléfono Mi amor Contestame el teléfono Contestame el teléfono Cintace el teléfono Sip Cu group En Instagram Contestame el teléfono Y tú, tú, tú Contestame el teléfono